Y sobre este tema, para Armando Calderón Sol, expresidente de la República del Salvador, la Organización de los Estados Americanos, la OEA, necesita un hombre comprometido que no sea ni de izquierda ni de derecha, sino que busque la democracia, el desarrollo y el progreso económico de los países miembros del organismo. Escuchemos. Creo que puede jugar un papel importante en la recuperación del foro interamericano de la OEA. Creo que la OEA ha llegado a una posición lastimosa en el hemisferio. La ha llevado el señor Insulza, quien ha tenido un fracaso enorme en su gestión. La OEA se ha prestado para que dictadores en América Latina atropellen la libertad de prensa, atropellen los derechos humanos, conviertan las constituciones a trajes a su medida. Y hemos visto un retroceso absoluto de América Latina que ha irradiado la dictadura de Venezuela en América Latina.